¿Cómo están amigas y amigos? Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de su programa Agenda Abierta a través de la señal VTR Vértice TV Y estamos por supuesto compartiendo como cada semana con nuestros panelistas habituales a quienes los vamos a saludar de inmediato ¿Cómo está Don Arvin Itel? ¿Qué tal Gerardo? ¿Qué tal estimados amigos? ¿Todo bien? Sí, todo bien Esta semana cumplí 60 años, así que estuve ahí Ah, feliz cumpleaños entonces Sí, pero ahí estuvimos de cumpleaños Sí, excelente, felicitaciones Hardi Muchas gracias ¿Cómo está también Don Cosut Vázquez? Muy bien, muy bien Gerardo, muchas gracias, un saludo especial a todas las mamás Porque esta semana se está celebrando, digo, se está celebrando porque entre el miércoles y el jueves y el domingo Se celebra los días especiales, el Día de la Madre Por lo tanto, un saludo a cada una de las madres de esta provincia, de esta región, de esta comuna Por supuesto, y también saludamos a Don Iván Vera ¿Cómo está Iván? ¿Cómo estuvo esta semana? Muy buenas, muy buenas Gerardo Muy buenas Esta semana es especial Un feliz día a todas las madres En especial, por supuesto, a nuestras madres Que han hecho la pega Que vivieron y han dado todo por sus hijos Independiente de todas las realidades que ellas van asumiendo Pero yo creo que es todo el año el Día de la Madre Hoy día se celebra un poco más con cariño, con mayor tiempo Pero la pega de ellas es notable Un gran abrazo y desito a todas las mamás Por supuesto que estamos en la semana del Día de Nuestras Madres Yo tengo la contradicción porque no sé si fue el pasado jueves O es este domingo En fin, nosotros estamos saliendo al aire durante varias veces en la semana Así es que vaya nuestro saludo, nuestro afecto Y nuestro reconocimiento a todas las madres Por habernos traído, por habernos cuidado Y por supuesto que seguimos siendo bastante fans e hinchas De nuestras madres Y en particular saludo también a mi madre, a mi abuela Y también a mi señora Que va a ser mamá en los próximos meses De un bebé varón Así que estoy bastante, bastante contento por esa noticia Felicidades Muchas gracias Y vamos a ir entonces también a los temas que nos convocan en esta semana Y lo primero que quiero preguntarles es por algo de que Se nos empezó a mover un tanto el piso Acá en la provincia Por el tema de la alerta amarilla del volcán Osorno Que es un volcán que tengo entendido que hace bastantes años y décadas Que no ha tenido mayor movimiento Pero que en este último tiempo, en este último trimestre Ya se han contabilizado creo que más, no sé si 300 o 800 movimientos distintos tipos Y eso significó que entonces el fin de semana Hubiese una alerta amarilla para toda la provincia En la cuenca del lago Yanquihues de Puerto Octay Hasta Puerto Varas Y la pregunta es ¿Estaremos preparados nuevamente o eventualmente, Jardí Para afrontar los embates de la naturaleza Que estamos bastante cercanos Y que convivimos con ella todos los días? ¿Sabes? Si hay un país que tiene buena experiencia Y tiene una buena institucionalidad Que cada vez se va mejorando es Chile Permanentemente estamos siendo asolados por la naturaleza Tsunamis, terremotos, inundaciones, erupciones Se dice que Charles Darwin cuando estuvo en la zona sur en el año 1820 y tanto Habría sido la última vez que el volcán Osorno tuvo una erupción Porque el que normalmente está más activo es el calbuco O sea, eso significa cuánto más o menos Más de 100 años Cerca de 200 años Cerca de 200 años, claro Pero ahí también hay una discusión entre la historia de obra Porque supuestamente lo vio desde la zona de calbuco Donde estuvo Charles Darwin Y algunos dicen que pudo haber sido el calbuco Pero lo que importa es el presente Y yo tengo convicción que tenemos una gran institucionalidad Recordemos lo que fue el Chaitén En dos días se evacuó toda la población O sea, evacuó una población con miles de personas alejados Con temas de conectividad real como es Chaitén Y se hizo ahí con barcazas Y se dispuso de toda la logística Debemos acostumbrarnos a esto Miren, cuando se habla tanto de lo que fue el tsunami en el 2010 Porque los países van aprendiendo igual Van aprendiendo por su propia historia El último tsunami que había ocurrido en el año 1960 Y hoy día, si hoy día hay un temblor, terremoto En el cual nos cuesta sostener No sabemos inmediatamente que hay que tomar las precauciones Para el tema de tsunamis No en Puerto Montt, pero en la zona costera del Pacífico Entonces yo tengo la tranquilidad Y tengo una buena institucionalidad Pero hay que estar preparado Hay que servir la pega Tenemos instituciones armadas Tenemos ANEMI Tenemos las autoridades Tenemos los municipios Y todos tienen que... Lo que está ocurriendo es Hawái estos días En Hawái hay el volcán A la Kenwe ¿Cómo se llama exactamente? La gente está arrancando Porque está saliendo desde el suelo Y Hawái, recordemos, fue una parte Es un estado más de Estados Unidos La naturaleza es así Y debemos estar preparados Y yo creo que Chile tiene la capacidad La logística La cultura Y la fortaleza para esto Estaremos preparados, Iván Vera Porque el intendente ya mencionó Que hay un continuo monitoreo De todo lo que pasa alrededor del volcán Osorno Es un volcán maravilloso Estéticamente y visualmente Por supuesto que estamos muy familiarizados Y de hecho hay mucha gente que va todavía Y vamos a ir siguiendo A visitar el volcán Osorno La nieve Pero el tema es que Ya empezó con movimientos telúricos Y tenemos que estar absolutamente preparados ¿Estaremos preparados como comunidad Para enfrentar nuevos embates de la naturaleza? Yo creo que siempre hay que tener La precaución Y la preparación debe ser permanente Nosotros hemos tenido Históricamente Hemos salido casi bien parados De algunas catástrofes en el sur Pero a nivel nacional Acuérdense de ustedes De la UNEMI La Carmen Fernández La verdad que fue un papelón No, por favor La verdad que Digámoslo así Con todas las palabras No es lo fácil De verdad que Demostró que en ese minuto A nivel de país No estábamos preparados No teníamos teléfonos satelitales No había comunicación La presidenta Que iba completamente descoordinada Y no con mala intención Solo que no estábamos preparados Y al propio gobierno Se le sorprendió Digo yo Como política pública del país En un evento catastrófico No estar preparado Yo digo que sí Cada día Esa misma elección Nos hizo En definitiva Al Estado Prepararse Hoy día Sabemos que hay Monitoreo permanente En el volcán Osorno Pero de esa magnitud El volcán Osorno Que no ha hecho erupción En los últimos 180 años Dicen que es un volcán Más de lava Que no así Tipo la erupción Del volcán Calbuco Pero siempre En esa magnitud Deberá ser Un episodio No menor Yo creo que El gobierno De Piñera Del presidente Piñera Y como todos Los estamentos De esta región Siempre hemos dado En este caso El ancho Están con nuestras Fuerzas Armadas Con todo el desplazamiento Que se hizo en Chaitén Como dice Jardín Pero es un tal Yo creo que esta región Está bien preparada Aun cuando En catástrofes grandes Siempre Va a ser muy difícil Saber la magnitud Del episodio Y ahí recién Obviamente Ojalá la sequemos Lo menos complicada Posible Porque Una erupción Del volcán Osorno Nos traería Penosamente Un retroceso En la economía Regional Dependiendo Por qué lado Pudiese afectar En este caso La supuesta erupción Yo creo que Las últimas dos erupciones Las hemos sacado Bastante baratas Desde el punto de vista Como se ha Desplegado Toda la ceniza Volcánica Y ha sido Hacia el lado Noeste argentino Y por lo tanto Los costos De nuestras praderas O de todo Lo que es Centro de cultivo Lo hemos sacado Bastante baratas Sí Ahora Iván Tú apuntabas Más bien al terremoto Que pasó Durante el último tiempo En el último gobierno Le presentaba a Chile Cuando le regalaron Un par de Teléfonos Creo satelitales Porque Chile Ni siquiera tenía Para su comunicación Teléfonos satelitales ¿Tú crees Que estamos preparados Evidentemente Para enfrentar Una nueva catástrofe Ojalá que nunca Pero convivimos Con volcanes Muy amenazantes Durante todo el tiempo Y ya está La alarma amarilla Para el volcán Osorno Mira Primero decir Que no soy especialista No soy volcanólogo Pero sí puedo decir Que uno nunca Está lo suficientemente Preparado Y eso no tiene que ver Con tal o cual Gobierno Lo que sí tenemos Que tratar de hacer Es de aprender De las experiencias Del pasado Aprender Lo que hemos vivido En el pasado Y no tan lejano Y bueno Y estar atento A lo que pueda ocurrir O sea Porque yo aquí Cuando estamos hablando Del volcán Osorno Me acuerdo De la erupción Del volcán Calbuco Y la verdad Es que no teníamos Mucha preparación A ver En algún minuto Se vio bastante complicada La situación Porque estaba muy a los pies Del volcán Calbuco La gente estaba muy asustada Y lo digo Porque yo acompañé Ahí a dirigentes sociales Con los cuales Estuve ahí Tratando de construir Un poco En el sentido De que podía ayudar En definitiva Y yo veía Que estaban bastante Dejados en la mano De Dios O sea Nuestras autoridades No tenían Establecido Un mecanismo De evacuación Entonces son cuestiones Que de repente Uno tiene que No por menores No por pequeñas Que puedan parecer Estas situaciones A veces uno Las deja de lado Yo creo que uno Tiene que preocuparse Y hoy día La preocupación de la autoridad Porque está a tiempo todavía Es de velar Porque efectivamente Frente a una emergencia De naturaleza Ojalá Se activen Todas las instituciones Que tienen responsabilidad Y que tienen que ver Al momento De enfrentar situaciones De este tipo Ahora tú Jardín 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 Perdona Jardín Tú velaste Y nombraste La tragedia La tragedia Al volcán Jardín Pero también Hemos visto Y personalmente No sé Es mi opinión De que está Bastante Desolada Jardín Independientemente De los avances Que han habido En el último tiempo Pero si comparamos La erupción Del Jardín Con lo que pasó En Ensenada Ensenada revivió Y está absolutamente Activa En términos de Circulación De negocio De emprendimiento Se ve como algo Mucho más activo Jardín Obviamente No hay comparación Pero La ecuación Encheinte Que el pueblo Quedó bajo Lava y ceniza Pero mira Cuando Irán Vera Dice de manera Tan liviana El tema De lo que fue El terremoto En el 2010 Yo quiero recordar Que el país Del primer mundo Las reacciones Frente a la naturaleza Son complejas Recordemos Lo que pasó En Catrina En Catrina Cuando asoló La zona En New Orleans Fueron hacer Cerca 1800 muertos Hay una reacción Del gobierno Y del norteamericano Súper complejo Pero no nos vayamos Tan atrás Este invierno Este invierno O verano chileno El temporal Que hubo en Europa Donde hubo cerca De 60 muertos Entre Alemania Francia Italia Polonia Vale decir Nunca ningún país Por toda la tecnología Que tenga Es capaz de reaccionar Adecuadamente Japón Que es el país Mejor preparado Para las catástrofes Recordemos Lo que fue el terremoto En 2011 Con cerca de 18.000 muertos Cuando habían hecho En varios pueblos Habían hecho Tremendas Protecciones Y finalmente La naturaleza Fue superior Entonces A mí Cuando saca ventaja Pequeña Y van a ver Con respecto A lo que pasó En 2010 Me parece Primero De una ignorancia Enorme Y segundo De tremenda Mezquindad Porque La naturaleza Finalmente Es superior A la capacidad De los gobiernos Y lo que yo sostengo Es que Nuestro país Tiene una buena Cultura En materia De responder Siempre faltará Siempre faltará Lo que pasó En 2015 Volcán Calbuco No tiene ninguna razón Con lo que pasó En Chaitén En el volcán Calbuco Cayó Cayó La ceniza Cama Un sector Tapó gas En fin La reacción Fue muy buena Pero Pero el otro Hubo lava Y barro Que destruyó Completamente El pueblo En la ciudad En la comuna De Chaitén Bueno Yo difiero De lo que dice Jardín Primero Porque A mí me tocó Estar En la catástrofe De la erupción Del volcán De Chaitén Porque yo estuve En Chaitén Vivía en Chaitén Años atrás Anterior a esa erupción Y por lo tanto Conocía De hecho La casa Donde nosotros Vivíamos Fue una De las arrasadas Y la mitad De Chaitén Se vivió Y por lo tanto Lo que yo Creo Y cuando fue La catástrofe En este caso Del terremoto Yo estoy pensando En la gestión Cuando tú No das la gestión No Cuando tú Haces la gestión La gestión Tiene que ver Con Cómo está Preparado El gabinete La puesta En escena inicial La presidenta No tenía El chofer Para que lo vaya A dejar A esa hora De la madrugada No estaba No fue así No había helicópteros No estaba La mayor responsabilidad Fue el almirante Patricio González Y estoy hablando González Que cuando fue Te demotan Yo te dejé Yo te dejé hablar Y exponer Tranquilamente Pero no te quiero Te quiero argumentar Adelante Yo te quiero argumentar Te quiero decir Que como país Se vio rigurosidad Yo voy a tratar De hacer lo más posible Ser riguroso Pero déjame comentar Este análisis Yo te estoy diciendo Que las fuerzas armadas En su minuto La En la ONEMI Ese día Del terremoto En el 2010 Que obviamente Fue fortuito De un accidente Nadie se planificaba Más grande De la historia De la humanidad Yo lo que estoy diciendo Que la puesta en escena Del gobierno En el mismo evento De la noche No estuvo A la altura De estar planificado Una catástrofe De país Nada más El segundo terremoto De la historia Lo que diga Después quiero decirte Que cuando fue la erupción Del volcán Chaitén Y se hizo una evacuación En muy pocas horas Estaba de Galilea Intendente Sergio Galilea Se hizo Y qué pasó después Después de hacer Esta evacuación Un par de días No es cierto Que fue en la noche Se vinieron todos Muchos amigos Primos Los funcionarios de público Se vinieron todos De Chaitén Llegaron acá Y la puesta en escena Del gobierno De poder ayudar A esta gente Que se agrupaba En la plaza de armas Todos los días 300, 400 personas Me tocó a mí Porque yo viví en Chaitén Y los conocía todos Y los ofrecí Solamente En forma transversal Porque sabía Que había Ex-Core Aconsejales De todos los partidos Y le ofrecí Gentilmente Una ayuda De ir A la intendencia A hablar con Galilea El intendente Y fuimos Un grupo De 200, 300 personas Y entré Por supuesto Con un grupo No más pequeño No vamos a entrar A las 300 personas A la oficina Del intendente Y él nos recibió Pero después De 15 días Recién se empezó A hacer esta mesa De trabajo Donde Tuve la suerte De presidir Como haber vivido En la provincia De Palena Y eligieron A dos personas De Palena Chaitén Fultal El Fulgo Alayhué Y por lo tanto Nosotros Hicimos la petición De muchas de las cosas Que se avanzaron En esa mesa De trabajo Con el intendente Galilea Y después Vino el ministro Que después Cuando queda La delegada presidencial Cualquiera sea La delegada presidencial En cualquier catástrofe Que fue la Ex ministra Narváez Pero en otras catástrofes Igual hay un delegado Presidencial Fíjate que No son tan efectivos ¿Por qué? Porque el control La gestión Generalmente La tienen Con mayor Obviamente Presupuesto Decisión Las fuerzas armadas En este caso Las fuerzas aéreas Desplazamiento En este caso La armada Y por lo tanto Yo creo que Nos queda como lección Futura Generalmente El desplazamiento De todo lo que es El control De las fuerzas armadas Es brillante Y a mí me gustaría Que el intendente Tú estás contando El error Que tú tuviste ¿Dónde quieres llegar? ¿Cuándo te contó? Iván Por favor Termina la idea Lo que yo quiero llegar Es que La ONEMI No No necesariamente La ONEMI Debe actuar Cuando hay una catástrofe Es muy básico Debe actuar El intendente Las fuerzas armadas Para que sea ¿Quién preside La ONEMI? El intendente ¿Tú conoces La estructura de la ONEMI? Sí Lo que pasa es que Cuando se hace Poca gestión Entiéndeme Si es posterior a la Mira cuando queda La catástrofe Posterior a eso El día a día Eso es lo que yo digo Que tiene que ser Con una prolijidad Y no siempre ocurre Anda a preguntar En todas las catástrofes ¿Qué pasa El mes después? Cuando ya se pasó La noticia Ahí es donde yo digo Que falta la gestión Permanente Y la ONEMI Que no tiene Todos los presupuestos Habla con el director Regional de la ONEMI En cualquiera De estas catástrofes No tiene Por más voluntad Que él tenga No tiene Todas las atribuciones Y todos los presupuestos Y todas las decisiones Para poder Incluso él Con una muy buena intención Ir en ayuda De un vasto pueblo De pastado O en este caso En el norte Donde haya sido La catástrofe En Minipilla Me acuerdo En el norte En Copiapó Eso es lo que estoy diciendo Que una política De Estado Debe involucrar Mucho más allá Que la ONEMI O sea Apunta directamente A la gestión Para atender Y concluir A la catástrofe No entendí nada Sinceramente Cosas más que agregar Respecto a este tema Estamos Al parecer No tan preparados Para enfrentar Catástrofes De este tipo Y sobre todo Cuando quedan Las catástrofes En evidencia También Surgen Los problemas Que tenemos En nuestro país Independientemente De las alertas Que tengamos Pero yo no sé Si todos estaremos Preparados Para salir De un piso 20 De un edificio En un momento Determinado No sé si hay Una preparación Previa Organizada Como una política Pública Para enfrentar Este tipo De catástrofe Yo creo que Estamos bastante preparados Siempre faltará Porque la naturaleza Es muy brutal Es muy brutal Yo creo que O sea No es por casualidad Gerardo Que vengan De todas partes Del mundo A aprender Sobre cómo La ONEMI Se va perfeccionando Cada día más Lo que Iván deberá saber Es que la ONEMI El cargo regional Lo preside un intendente Existen los COI Existe una estructura Van existiendo Los recursos Otra cosa Después El tema Después Con los damnificados Que no necesariamente Depende de la ONEMI Depende de otro organismo Hace poco Vinieron expertos japoneses A Chile Para ver el tema Se está trabajando Mejor el tema De la simbología Vale Es decir Yo creo que Chile Tiene una buena Una buena capacidad De respuesta Frente a emergencias Que siempre Será superado Pero sin duda Porque eso Es la característica De la emergencia Finalmente El ser humano Queda a merced De la naturaleza Pero tenemos capacidad Logística Tenemos buena fuerza En más Tenemos organismos Que además Están en el ADN Nuestro Tenemos una cultura Reaccional Y una cosa muy linda Que existe en Chile Es la solidaridad Entre los chilenos Eso Finalmente Se empeñó harto Bueno Al parecer Estamos ya Bastante acostumbrados Con vivir Con los embates De la naturaleza Pero en lo personal Creo que Como institucionalidad No estamos tan bien Preparados Para enfrentar catástrofes Donde siempre hay Pérdidas De vidas humanas Que es lo que hay Que tratar de evitar Y también Otro tipo de situaciones Que ya hemos conocido Que pasaron Por ejemplo En Chaitén Y que fueron También bastante irregulares Por ejemplo Con la asignación De bonos A personas Que ni siquiera existían Pero que es un tema Distinto Es que uno En la emergencia No, no, no Pero si tiene que ver También con la catástrofe O sea Tú crees que hay Un país Que no puede Tú crees que existe Un país en el mundo Que va a evitar Que va a evitar Digamos Que no haya Pérdidas humanas Este verano En Australia Donde hubo un incendio De 80.000 hectáreas Murieron cerca De 48 personas Chile tuvo un incendio En el 2016 Donde hubo cerca De 450.000 hectáreas Arrasadas por el fuego Y hubo 11 muertos Desgraciadamente Desgraciadamente O sea Simplificar los temas Por favor No, no Si no es simplificar Es ponerlo Sobre la mesa Hardy Para tratar de Que estemos también Nosotros Concientizados Y preparados De alguna u otra manera Para atender Situaciones como esta En el caso que ocurra eso Ojalá que nunca Pero estamos en una zona En un territorio Donde la naturaleza Tiene que convivir Con nosotros Y nosotros con ella Vamos a ir también A otro tema Que ha tocado Al ámbito local No tan solo Esta alerta amarilla Sino que también Un estudio Que hizo la Cámara Chilena de la Construcción Respecto a la calidad De vida En diferentes ciudades Del país Capitales Provinciales Y otras más Y otras más Que también aparecen En el estudio Que complementan Este índice Y podemos decir Que esta es una medición Del año 2008 Pero con indicadores Del año 2017 Y en ese sentido Podemos decir Que la capital regional Puerto Montt Como comuna Aparece en el lugar 30 De estas 93 Donde retrocede 11 lugares Porque el año anterior Se ubicaba en el lugar 19 Y ahora en el lugar 30 Puerto Varas Aparece en el lugar 27 Y ojo que El año 2017 Estaba en el quinto Lugar nacional Es la que más Retrocede Y también aparece Castro En el lugar 2018 Número 19 Y el año pasado Estaba en el séptimo Lugar O sea Dos comunas Y sobre todo Puerto Varas Que es la que más Retrocede Pero le siguen Castro Y también Puerto Montt Ahora Me imagino que Ustedes también Han estado al tanto De este ranking Donde por supuesto Aparecen las comunas De nuestra región Que ya las hemos comentado Y como un antecedente Adicional Cuáles son los criterios O los indicadores Que mide la Cámara Chilena de Construcción Para decir Este es el índice De calidad De vida urbana En las comunas De nuestro país Mide por ejemplo Las condiciones Laborales de la comuna Mide el ambiente De negocios Mide las condiciones Socioculturales Mide la conectividad Y la movilidad Salud Y medio ambiente Vivienda Y entorno Jardín Itel Viste este ranking ¿Qué te parece Estos descensos Que se han producido Sobre todo En estas tres comunas Que aparecen Dentro de las 23 Mala cosa Porque siempre Siempre bajar En cualquier ranking A nivel de ciudad De país Nunca es bueno En el fútbol Chile no fue al mundial Y claramente No está en su poscomposición Mira A mí me sorprendió La reacción Del alcalde de Puerto Ara Porque efectivamente Son seis Los indicadores Que mide Esto lo hace La cámara De la construcción Con la escuela De arquitectura De la católica De la pontificia Que vivienda De entorno Salud y medio ambiente Condiciones socioculturales Ambiente negocio Condición laboral Y conectividad Más que estar La culpa Del informe Yo creo que Hay que tomar Las medidas Porque Lo que sí está pasando Yo creo Mire La opinión Mía personal Esta área metropolitana De Puerto Amón Puerto Ara Yo creo que Tiene una crisis De crecimiento El otro día En los datos Del censo Salía que Puerto Amón En los últimos 15 años Duplicó Su número De viviendas Duplicó Su número De viviendas En venda automóviles El mes de febrero Una sola empresa Que no hay el nombre De no hacer propaganda En un mes Vendió 100 autos nuevos 100 autos nuevos En Puerto Amón Puerto Amón Tiene una crisis De crecimiento Está con desempleo En 3,2% Que es bastante bajo Es lo que algunos Economistas llamarían Empleo Pleno empleo La capacidad De endeudamiento Vale O sea Lo que Y por tanto Más que lo que hace Bambón De reclamar Contra la cámara De la construcción Que habría intereses Yo más bien Me quedo con el tema De fondo Es que De hecho Esta semana En Portobal Y Portobal Está muy bonito Pero Hay una crisis De crecimiento En la conectividad Lo que pasa Lo hemos hablado En otras ocasiones Gerardo Lo que pasa Cuando uno va Cuando uno va camino A Tepal Allí Yo compadezco Los pobres Habitantes Ahí O los que Trabajan Ahí ¿Usted ¿Está de acuerdo Con la ruta Metropolitana Que se está planteando? Yo desconozco El detalle Pero O sea Cuando Puerto Amón En 15 años Duplica su número De viviendas Lo que se requiere Es una mirada Estratégica Y efectivamente Que hay que hacer Grandes conurbaciones De tal manera Que facilite Facilite El traslado Y la movilidad De las personas Y si es que La mejor solución La mejor solución Lo que sirvió Esta misma conurbación Que llega A la Mister Yucco Que también Algunas la critican Pero finalmente Son obras que se hacen Porque miren Incluso voy a poner El año pasado Cuando fue La contaminación Del lago Yanquihue Y el alcalde Baumone Salió reclamando Y salió Al par de días Después Un día domingo En el Mercurio De Santiago Yo digo Mercurio de Santiago Algunos también Hablan del Mercurio Del paraíso El día más antiguo De habla hispanoamericana Salió la portada Del Mercurio de Santiago La foto Con la contaminación Obvio Que eso tuvo un impacto Porque al final Los datos También generan Realidades ¿Y por qué crees Que tal vez En Puerto Montt También se bajó 11 lugares Estamos en el Del 19 al 30 Porque tal vez No se ha hecho bien La pega Porque tal vez No se ha hecho bien La pega Porque yo creo Que efectivamente Y tal vez Aquí falta la figura De un alcalde Metropolitano De los serbios De los sermes De vivienda Que trabajen Codo a codo Con los alcaldes Porque los temas Aquí De la conectividad El tema O sea Cuando una ciudad crece En 20 años Duplica su población Es como los caros chicos Que crecen muy rápido Y todo le queda chico El pantalón La camisa Todo le empieza a salir Por todos lados Cosup Te voy a dar Algunos indicadores A menos que tú los tengas Dale los indicadores Mira el peor indicadores Mira el peor indicador Que saca Puerto Montt En este ranking De calidad de vida Es en el ambiente De negocios Gracias Y de un 100% Saca solo un 17,8% Y el otro indicador Bastante Digamos interesante De abordar Pero que es bajo Tiene que ver Con las condiciones Socioculturales Como mecanismo De atracción Para la gente Y conectividad Y movilidad Saca un mayor porcentaje Que es de un 61% Vale decir Sigue siendo Una ciudad De tránsito No de atracción O polo de atracción Para que la gente Se quede ¿Qué te parecen Estos indicadores Que te parece Este ranking También ¿Crees en él o no? Buena pregunta Porque la verdad Es que Como conversábamos Un rato atrás Yo soy bastante escéptico Frente a estos rankings Sobre todo Porque la variación Que se produce En los lugares Que ocupa Cada una de las comunas Que ha sido medida De un año para otro Es demasiado drástica Osorno también Cayó bastante De un año para otro Entonces La pregunta es Y la pregunta que yo me hago Respecto de Portomón El problema de la conectividad Es un problema Que entra en crisis Desde diciembre del 2017 A esta fecha Yo creo que no Nosotros estamos con un problema De conectividad Hace mucho rato El tema El tema de los negocios Me gustaría que se pudiera Explicitar mejor Porque Como centro de negocio Portomón Yo creo que es una figura Que no ha variado Hasta el día de hoy O sea Que Nadie me podría decir a mí Que nosotros somos El Manhattan del sur de Chile Somos un centro de negocio Que se ha ido Configurando A través de los años Y que obviamente Está basado En algunas industrias Que son las que hoy día Pesan en Portomón Y en la región Y eso tampoco ha variado El tema cultural Si alguien me viene Y me dice Mira nosotros Hemos decaído De un año para otro En lo cultural A ver Las universidades Son las mismas Las actividades culturales En esta zona Y sobre todo En nuestra comuna No han variado tampoco No perdona Las universidades Son las mismas Tenemos más de 25 Sedes universitarias En Portomón Pero entonces Con mayor razón Con mayor razón Deberíamos estar pensando En que ese índice Debería ser al revés Y no como se presenta Hoy día En el ranking Que nos presenta La universidad católica Con la cámara chilena Mira yo en esto Tiendo a estar un poquitín Con el alcalde Bamón de Puerto Ara En el sentido De que aquí Hay una visión Muy sesgada Respecto a cómo se analiza Y cómo se puede evaluar Acá una de estas comunas A lo largo del país Si yo estaba revisando Algunos antecedentes Y si me llama Poderosamente la atención Es el gasto per cápita Anual que tienen Las comunas Y la oscilación Que se produce Entre unas y otras Yo alcancé Ahí a recoger Dos datos Talca 145 mil Por persona Pesos por persona Y en el caso De Vitacura 812 mil Por persona Comprenderá Que un escenario De esa naturaleza Evidentemente Es mucho más fácil Hacer gestión Es mucho más fácil Conseguir buenos resultados Cuando el gasto Por persona Es mucho mayor Sí, pero también te dice Que hay un retorno Pero perdona No, pero estoy preguntándolo Pero también eso significa Que hay un retorno De los impuestos De los habitantes Para su propia Calidad de vida En su propia comuna Es más alto El retorno De los impuestos recibidos Que otras comunas Sí, pero mira Este tema También es una situación Que no es una variable Que pueda Medirse de un año Para otro De manera Como se pretende Medir ahí O sea, yo creo Que el tema De los impuestos Hoy día Está supeitado Básicamente A la estructura Administrativa Que tiene este país Tenemos un centralismo Que es atroz Lo hemos discutido Hasta la saciedad Y lo vamos a seguir Discutiendo Porque son los que creen Que si esta cuestión No se soluciona Todo lo demás Es música Como dice El expresidente Ricardo Lagos Ese es mi tema Al respecto ¿Qué te parece Esta situación, Iván? Estamos en el lugar 30 Del 19 El año pasado La calidad de vida De las ciudades del sur Por suerte Digo por suerte Porque hay que aprovechar La parte La parte mala La parte baja Del vaso Esto se debe Porque hemos tenido Una situación privilegiada Los últimos 30 40 años De un crecimiento Sostenido Y esto nos lleva No solamente Que debemos planificar Nuestra ciudad Y yo tengo la impresión Que los planos Reguladores comunales Ya no nos sirven Porque debemos Hacer un plan Regional Regulador Debemos estudiar Una macrozona Debemos tener Conurbación urbana Nos sirven Estas rutas Metropolitana Nos sirven Estos anillos Estos grandes anillos Que deben rodear Yanquihue Obviamente Puerto Vara Obviamente Puerto Mont Obviamente El Tegual Pero Iván Perdón ¿Qué haces? Te interrumpo Disculpa que te interrumpa Pero tocaste el tema Que también lo tocó Hardy ¿Qué pasa si entonces Los datos del censo Indican que hay Una sobrepoblación Que hay más vivienda Que hay más consumo Que hay más vehículos ¿Qué haces con una ciudad Que está saturada entonces? ¿Qué hacemos? Todas las ciudades Están quedando saturadas Porque obviamente Que no van a acompañar Del crecimiento De los servicios Puerto Vara Tiene 120 parcelaciones Puerto Vara Tiene un crecimiento Sostenido Porque está considerado Como una de las ciudades Con mayor rango De calidad de vida De todo el país 23.000 habitantes Y obviamente Que toda la estructura vial Está completamente No da cabida O sea La cantidad de autos Que día a día Dice Harley Que va a crecimiento Y que no se va a retroceder Todo lo contrario En cada una de estas ciudades Hoy día Mira La vida que viene Del hospital regional Del nuevo hospital Hasta Hace seis meses Tú podías Siete y media De la mañana Ocho Sabías que ibas a llegar Al semáforo Del hospital O al ser al paso En cinco minutos Hoy día Ya está llegando Al semáforo anterior De Chile De Libre Expreso Quiere decir Que esa conurbación Ya nos quedó corta Ya tiene crecimiento Agotado Para qué hablar De la rotonda Pero esto no es Un problema de Puerto Mono En mi juicio Es un problema De Puerto Vara De Yanquihue Y nosotros debemos Mira Hablábamos ayer Sobre políticas públicas Y sobre esta región Esta región Está bendecida No solamente Por la industria De la meticultura La industria del salmón Casi el pleno empleo Pero nosotros Debemos pensar Que en esta región Se están invirtiendo 800 millones de dólares En el puente Chacao Y hoy día Esta inversión De la ruta metropolitana Nos acercaría A cerca de 350 nuevos millones De dólares de inversión Es una de las pocas regiones A nivel país Que se podría dar el lujo De tener 1200 millones de dólares En inversión De desarrollo Vial Eso te demuestra Que es una ciudad saturada Y con un entorno También saturado Por eso es que yo digo Que a Puerto Montse Merece una ruta Metropolitana Y todas las organizaciones O el municipio Tendrá que hacer Obviamente Los mejores aportes Para que parte De esa inversión Quede también En beneficio De los sectores Que vaya pasando La ruta metropolitana Pero si no Tenemos una macrozona Si no pensamos Esta ciudad Y esta región En grande Nos vamos a quedar Cada día Con menos políticas Públicas Que piensen Cómo desarrollamos El motor La educación La salud Porque al final Todos estos servicios Tienen que ir ampliándose ¿Tú crees que tenemos Una buena calidad de vida En Puerto Montt? No Yo creo que Nos falta mucho En aseo La ciudad Yo creo que Nos pasamos el 4 Angelmo Como turismo Yo creo que Nos quedamos pendientes Con un 4 Del punto de vista De calle Varas Del punto de vista De la cantidad De comercio ambulante Nos pasamos el 4 Frente al terminal De buses Yo creo que También estamos al debe ¿Qué nos falta a nosotros? No solamente Limpiar la ciudad Obviamente Que pasa por Políticas públicas De aseo De gestión Pero también Querernos más Tener un sello Una identidad Y yo creo Que la calidad de vida No solamente Se mide en la parte vial También En este caso El turismo La sociedad Los perros vagos ¿Cuántos perros vagos Dijeron que había En Puerto Montt 50 mil perros vagos Obviamente Falta una política De sanidad Porque Llegan 50 cruceros ¿Y dónde van? ¿Tú crees que lo van a llevar A ver ¿Cuál es el recorrido canino? Después de la costanera Pero mira Jardín ¿Cómo te sientes tú Con tu calidad de vida Aquí en Puerto Montt Pero mira No, no Pero para tener Una impresión de cada uno Lo que pasa es que yo Yo vivo En una situación Muy de confort Yo vivo En la isla de Teg Es muy lindo vivir ahí Pero claramente Uno está consciente De Yo digo que Puerto Montt Está en crecimiento Pero ahora Hay un instrumento Que está para todos los habitantes Está en pleno debate En este mes de mayo Que era el plano regulador Para ver Para que los puertomontinos Opinemos Como queremos que sea En nuestra ciudad Donde las zonas residenciales Las zonas industriales Hay que definir Las zonas industriales Hay que definir Las zonas mixtas Es un instrumento Que está hoy día Abierto a todos los habitantes Y yo creo que Todos se pueden Hay que hacer mucho Por Puerto Montt Sin duda Gerardo Yo estoy claro La costa negra Está subutilizada Si tú quieres mi opinión Está subutilizada Si tú pides Como calidad de vida Como ciudadano Yo particularmente Tengo una buena calidad de vida Porque vivir ahí En la isla es bonito Y yo traigo un bote Y después me vengo En la micro Y tengo un auto para acá Que romántica la vida No, no, no Pero igual hay problemas allá Hay problemas aguapotables Hay problemas conectividad No tenemos una rampa O sea Pero espérame Esa isla La isla Tenglo Sácame una duda ¿Es de los curas o no? No No, no, no ¿Es de una congregación católica? ¿La isla Tenglo? Sí Esa es la isla de Chiquiú No La otra Esa es la oscura Esa es la oscura ¿Pero la de Tenglo ¿De quién es esa isla? La isla de Tenglo Está llena de propietarios Está llena de propietarios Es mini propietarios En la isla de Tenglo Hay 10.600 personas Pero espérame Y esos propietarios ¿A quién le han comprado Esos terrenos? Miren Muchos son por herencia Han ido comprando Han ido vendiendo ahora En estos últimos cuatro años Se fueron normalizados Están casi normalizados Todos los títulos de dominio ¿Pero a quién se lo compra El Estado? Por ejemplo Yo estoy interesado en comprar No sé Todos tienen propietarios Todos tienen propietarios Central No, no Hay cientos de propietarios Gerardo Son pequeños Pequenos terrenos Hay familias Están los Milancas Están muchos Maldonado Hay muchos Segovia Pero también Hay un territorio En la playa En la playa Que es donde vive También gente En Tenglo ¿Cómo se llama ese sector? ¿Frente a Tenglo? No, no, no En la misma isla Hay una puntilla ahí Una puntilla La puntilla de Tenglo Eso Ahí también hay poblaciones Y hay poblaciones Mira, todo eso Normalmente Allí Por centenas de años Porque recordemos Que aquí vivían Los pueblos changos Los chonos Quiero decir Y también Los huilliches Fueron quedando allí Y finalmente Lo que ha hecho el Estado Es normalizarle Su título de dominio Que hará terreno público Como para que alguien Entiendo que público nada Entiendo que público nada No No, pero son cientos de propietarios Pero para cerrar O sea Para mirar el vaso medio lleno O sea En el fondo Una isla privada Tenglo No, es que no Te entiendo tu pregunta Si no hay espacio público Disponible Entonces es de privado O sea Es lo mismo que cualquier terreno Puertomón En la cual Digamos Tú dices ¿Quién viene para Rolins? Miles de personas Vienen para Rolins Tú tienes Sus metros cuadrados Sus 200 metros Sus 300 metros Sus títulos de dominio En la mano Sus títulos de dominio En la mano No es que sea O sea Es una isla Donde viven miles 1.600 personas Están en la isla de Gilligan Cerca de 600 familias Todos tienen sus títulos Pero donde uno ve Que hay verde Porque hay todo un paño verde Arriba ¿Eso de quién es? Ese paño verde Arriba Te reitero Gerardo No, pregunto Porque se ve Son muchos propietarios Mucha gente Pero alguien debe Ser propietario central O no, Cosud Vázquez Yo la verdad Es que Lo me dedicamos A hacer los estudios De dominio De títulos de dominio De Tenglo Así que no te podría Contar al respecto Si que hay una cruz Y que con esa cruz Está relacionada La cruz Forma parte De la iglesia católica La cruz Y el espacio Donde está la cruz Hay una franja Que es del arzobispado Y para que se construyera La cruz Que se hizo Con fondos públicos El arzobispado De Puerto Montt Tuvo que entregar Un comodato Al municipio Eso Mira La isla de Tenglo Para que Gerardo entienda Tiene cerca De 5 kilómetros De largo Y tiene La parte más alta Son cerca de 95 metros Y la parte más ancha Son cerca de 1 kilómetro Es una isla Donde viven muchas personas Durante cientos de años Y finalmente El Estado le ha ido Entregando títulos De dominio a ellos Si pero a mi me interesa Saber si es que Hay espacio público Para que la gente Vaya a disfrutar También de la isla El borde costero Es público No no de la isla Me refiero a la isla No al borde costero No 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 Entonces entonces Es una isla privada O subasque Pero es que Es que siempre Es que siempre Gerardo No no pero Yo voy a preguntar Yo voy a preguntar Porque me interesa ir Comprar un No me interesa ir Y creo que toda la gente Cualquiera puede ir A la isla Tengo los caminos Hay senderos Cualquiera puede caminar Cualquiera ciudadano Pero comprar ya no se puede Pero claro que puedes comprar Entonces a quien le compramos A la gente Depende de donde quieras comprar A donde quieras comprar Gerardo González No no quiero comprar Pero si me interesa O a alguien le interesa comprar O vivir ahí Van a comprarle A los que son dueños Del terreno O sea tú puedes comprar Cualquier vecino Usted tiene su terreno Para venderse En cuanto Lo que dice el mercado Es como ir a la isla Guara A la isla May En todo Tiene un terrenito Cosas más Que como te sientes tú Con tu calidad de vida Ya que es el tema Que estábamos conversando Aquí en Puerto Montt Y pensé que estábamos Hablando de Tenglo No pero ya hablaste Algo de Tenglo La verdad es que La verdad es que Si depende Porque si yo comparo Mi calidad de vida Con la gente que vive En Tocovilla En Calama O si comparo Mi calidad de vida Con la gente que vive En Santiago Evidentemente Yo tengo mejor calidad de vida Sin duda Ahora si me comparo Con los que vi en La Serena O en Viña Yo creo que En ese sentido Tienen ventaja sobre mí Sin duda Por un tema climático Por varias cosas Que tienen que ver Con ellos Pero yo creo que Más allá del tema De la calidad de vida Yo creo que tiene que ver Un poco con Con cómo se ha estructurado Esta ciudad Yo creo que En los últimos 25 años Nadie se ha sentado A pensar en el Puerto Montt Que empezaba a crecer Esto se transformó En un periodo Far West Aquí el que quiso Se instaló Con lo que se instaló No hubo regulación Al respecto Aquí con productos De los mismos Que vemos Dos malls En pleno centro De Puerto Montt Por otro lado También autoridades Que nos han preocupado Evidentemente De cuidar El Como yo denomino Siempre El living de la casa Porque cuando Nosotros invitamos A nuestra casa Siempre le vamos a mostrar El lugar que está más bonito Y para estos efectos Del centro Entonces lo que entra En contraposición Sin duda Con este afán Casi ya mesiánico Que han mostrado algunos De que es transformar A Puerto Montt En una ciudad turística Yo creo Que falta mucho para eso Falta mucho para eso Pero al mismo tiempo Yo creo que falta Que nosotros De una vez por todas Empecemos a pensar En el habitante De Puerto Montt Que es de Porque yo soy puertomontino Yo soy feliz En Puerto Montt Debo ser honesto En eso Yo me siento feliz Aquí están mis raíces Aquí me criaron mis padres Mis padres Fueron comerciantes tradicionales De toda una vida Yo fui feliz Tremendamente feliz Cuando niño Y sigo siendo feliz En esta ciudad A pesar de que ha cambiado mucho Pero yo creo que hoy día La tarea es empezar A de una vez por todas A tratar de doblarle Un poquito la mano A lo que hemos venido viendo Durante estos años Y yo creo que Menos política Y más acción Menos demagogia Y más acción Y para eso Ya llegó el tiempo De que ojalá Puerto Montt Pueda tener Autoridades comunales Que se hagan cargo De la ciudad Y no se hagan cargo De las parcelitas De la ciudad Iván Vera Antes de ir a la pausa Te quería contar Que quizás Jardín Que tiene una copa Viene llegando A su copa tengo O tú eres el propietario Viene llegando A su copa tengo La verdad es que yo sé Que hay miles de propietarios Pero también Sé que está la familia Mosa Sé que está la familia Fichet Sé que está la familia Pacheco Que han comprado Parte de la isla Pero son parte De los centros propietarios No estoy diciendo Que son pecados Estoy diciendo Que esas familias También han comprado También hay familia Desde mucho antes La familia Abraham Y también hay Variados Por supuesto Vecinos Entonces eso significa Que está hipotecada La Inglaterra Lo importante Lo importante es que yo tengo Entendido que tienen Planes de desarrollo Planes turísticos Planes de urbanización De verdad que yo creo Que esa isla Que ya es hermosa Y si tú le colocaras Un plan maestro de turismo Ojalá Atraído Atraído De la inversión pública Privada A través En este caso De la alcaldía De la intendencia Planes de desarrollo Pero ya me quisiera Esa isla Obviamente con un puente Precioso Se está elaborando Entonces yo digo Que ojalá Esta alianza Público-Privada Se iluminen Estas tres grandes familias Que son motores También del desarrollo De la región Dan empleo Y por lo tanto Yo creo Los invito Ojalá Que hagan una De verdad Una verdadera joya Turística En ese hermoso Tenglo Y también ¿Qué es la familia De esta región? Y por eso yo creo En esta política pública Y privada Que es el llamado A todas nuestras autoridades No nos farriemos En la ruta metropolitana Aprovechemos De darle un impulso A toda esta cuenca Y esta calidad de vida Que obviamente Que es uno de los talones Aquí Es la conectividad Y que lo va a seguir siendo Por el crecimiento explosivo O desordenado O inorgánico Que tiene todas estas comunas Yo creo que es la oportunidad Para que el día de Lo antes posible Podamos sacar El mejor provecho posible A la alianza Público-privada Y que estos recursos Se queden Para siempre En el desarrollo De nuestros habitantes Y tenemos que irnos A nuestra primera pausa Pero en un minuto Quiero decir lo siguiente De acuerdo a lo que También me he ido enterando En este programa De acuerdo a los propietarios Que son de la isla Tenglo Pero resulta entonces Que tenemos que darnos cuenta De algo muy importante Porque se había proyectado Que Ángelmo y Tenglo Sean parte De una SOIT De una zona De interés turístico Yo participaba En las reuniones Ya Pero espérame ¿Cuál es el gran problema Ahí entonces? Es que si La isla Tenglo No es un bien público Sino que es Más bien Un territorio De privados Entonces va a tener Complicaciones Para formar parte De una SOIT Porque eso está Reglamentado No, no Es que eso está Reglamentado No, no Es que yo no te entiendo No, no Yo no estoy personalizando nada ¿A quién lo compraste en tu casa? No, no, no Yo no estoy personalizando nada Estoy hablando Pero no me interrumpa Pero no me interrumpa Si yo estoy hablando Jardis Yo igual le he dejado Pero no me interrumpa No, no, no Estoy diciendo Que por Por legislación Por legislación Tú no podrías Tal como pasa Con Monteverde Que es De un privado Tú no podrías En un territorio Privado Inyectar Recursos Públicos No, pues no se puede Ya, pues entonces Eso es lo que estoy tratando De decir Eso es lo que estoy tratando De decir Entonces Por eso Es muy importante Esta información Y es por eso Que también yo Pongo ese punto Ahí Ya, o sea Para saber O sea Yo hoy día me entero En este programa Que es una isla Que está En manos Digamos De propietarios Privados Y está bien Yo no estoy diciendo Que eso se llama Ya, está bien Yo no estoy criticando Eso tampoco No lo estoy personalizando Jardis Lo que estoy diciendo Es que Si es que se quiere proyectar Como una SOIT Por ejemplo Ángel Món En conjunto Con Tenglo Seguramente Van a haber dificultades Es lo único Que estoy tratando De decir Es lo único Es que no Te entiendo Gerardo Es verdad Es por un tema De la reglamentación Pero la isla de Tenglo Como cualquier otro territorio Sobre el barrio Lins Tiene caminos Senderos Que son públicos Donde vive mi madre En el barrio Lins Ella es la propietaria Ella es la propietaria Por tanto Nadie puede Nadie Puede meter recursos públicos Algo que es privado Pero existen caminos Existen calles Existen senderos En el barrio Lins Y por tanto Yo he formado parte De algunos talleres En el SOIT Para Se pueden hacer Distintas intervenciones En las áreas Que son pequeñas En las áreas públicas Lo que son los senderos Lo que son los caminos Lo que es el borde costero Yo de verdad No entiendo Lo que tú estás diciendo Que diga Cuando tú dices una frase Tan rimbombante La isla de Tenglo Está hipotecada Bueno pero si ya Ustedes mismos acaban de decir Que está en manos De familias Que son empresarias Pero son cientos de familias Que han vivido Todavía en Tenglo No sé cuál es Yo quisiera hacer Dos correcciones Dos correcciones Una Que la Cruz de Tenglo Lo donó La antigua familia Hoffman Que era la propietaria Original de toda la isla Donó cerca de 5 hectáreas Hermosas En la puntilla El padre Los Hoffman Que a la cual yo Tengo el agrado de conocer De Conrado Y toda su familia Y también Que la Cruz de Tenglo La última remodelación No solamente se hizo Con fondos públicos Sino un aporte privado De dos o tres empresarios Que la dejaron hermosa Y de verdad Que yo los felicito A quienes lo hayan hecho Pero es un trabajo Que le da identidad Obviamente no solamente A la puntilla Tenglo Sino a toda la ciudad Muy bien Y ya Nos hemos pasado del tiempo En este primer bloque Pero por supuesto Que queríamos Poner en tabla Temas relacionados Con nuestra región Con lo local Con lo provincial Y también Con lo comunal Nosotros vamos A nuestra primera pausa En Agenda Abierta Y volvemos enseguida Porque te preocupas De las ventas De tus clientes Y también De tus trabajadores Eres De los que están En todas Y en BTR Negocios Te entregamos Las herramientas Para que sigas avanzando Para que estés Más conectado Internet Mega 400 Más dos líneas telefónicas Y además Te entregamos Un call center exclusivo Y servicio técnico express Que va a tu negocio Dentro de 8 horas hábiles Contrata el doble pack Negocios conectado full A 39,990 pesos Por 6 meses BTR Negocios Vívelo hoy Más dos líneas telefónicos Oh, she's a lady I'm talking about a little lady And the lady is mine Cómo no lo vas a querer Lo manejas los 365 días del año Te protege el viento y la lluvia Deja en su destino a quienes más amas Y te espera todos los días para llevarte a volar Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merecen SBT Estacionamientos Subterráneos Y ya estamos de regreso con su programa Agenda Abierta Compartiendo con Jardín Itel, Cosup Vázquez e Iván Vera Hemos ya presenciado a través de los medios de comunicación Y por supuesto todos los días De los problemas en los cuales se está metiendo El gobierno actual del presidente Sebastián Piñera Con estos cabezazos que han habido Con el tema de los parientes, el parentesco Algo dijiste tú la semana pasada Jardín Itel Y al otro día empezaron a dar renuncias ¿Qué te parece lo que ha sucedido en el ámbito del gobierno nacional? Mira, a mí hay dos cositas Probables que estos temas le interesen más bien a la elite Y a la clase política Porque finalmente el país funciona Pero son errores que la sumatoria no es bueno Son la sumatoria de pequeños errores Porque en el caso de Cuando decíamos el programa pasado Y mostramos un gráfico Que habían 18 parientes de ministros Parientes directos, hijos, nueras, sobrinos En fin Bueno, de hecho Renunciaron todo Renunció el hijo del ministro del interior Y renunció la nuera La Contraloría Mire, voy a poner un tema más sustantivo Esta semana La Contraloría Hace el agente político más importante de este país La Contraloría Esta semana objetó El protocolo que implementó El actual ministro de Salud Con respecto al tema de las tres causales del aborto La Contraloría Objetó el viaje del ministro de Hacienda Harvard Y la Contraloría Objetó las contrataciones del hijo del ministro de Chávez No, respecto al ministro de Salud No objetó Rechazó O sea, más aún Lo rechazó Lo rechazó completamente Lo que plantea con respecto a las tres causales Dice Que una institución privada Que recibe fondos públicos No tiene Está fuera de derecho Objetar, digamos Por razón de conciencia En el tema de los hijos Nos plantea Respecto al derecho del ministro Nos plantea La causal es parentesco Lo que plantea la Contraloría Es que él Estando honorario No tiene derecho A ejercer un cargo directivo Yo creo que el caso más relevante Es el caso del ministro de Hacienda ¿Sabes por qué? A mí me sorprende Un gobierno contiguo Con ministros De alta preparación De alta calificación Que ya tuvieron un gobierno Y que cometen errores Comete Porque estemos atentos Hasta el seguimiento Del caso del ministro de Hacienda Un viaje Un viaje cualquiera Cinco millones de pesos Pero lo hizo con fondos públicos Y puede tener consecuencias Eso es para sumario En el ámbito público Eso puede tener consecuencias Porque no corresponde No puede hacerlo Entonces alguien podría decirme Pucha, el Nite Está reclamando por todo Y está sacando cositas Lo que pasa es que fueron Tan críticos Con el gobierno de Bachelet En buena hora Que lo hayan sido Entonces hoy día Los estándares Los estándares de la ciudadanía Y de los medios de comunicación Son más altos Ya pero también Hay que reconocer Lo que hizo el presidente Piñera Que fue No designar a su hermano Como embajador Entonces después vino Chadwick Y pasó esto que estamos comentando Y lo del ministro Que yo creo que fue un desacierto Pero absoluto Tremendo O sea alguien que ya estuvo En el gobierno ¿Cómo es posible? Una torpeza Una torpeza Pero también hay que avalar lo bueno Y el tema de las farmacias La comparación de precios Que era algo que Oye deberían estar En cada una de las farmacias Los precios Todos los precios De los medicamentos Públicamente Ha sido un secretismo Por años Y recién ahora Podemos comparar Los precios De las farmacias ¿Qué te parece Toda esta situación Pero también quiero Aprovechar a preguntarte Por algo A menos que quieras Complementar lo que Estábamos conversando Con Hardy ¿Qué te parece Que el obispo Errazuriz No vaya al Vaticano A esta convocatoria Primero quisiera Entrar a la discusión Que se tenía previo A eso Que tiene que ir No te la dejo rebotando Sí, no No tengo ningún problema A mí me encanta Enfrentar todos los temas Al respecto Mira Sobre Sobre el tema El ministro de Hacienda Yo creo que Fue una gran chambonada Una gran chambonada Sobre todo viniendo de él Yo tengo la mejor De las impresiones De la raíz Un gallo bien formado Yo creo que no pudimos Haber tenido un mejor Ministro de Hacienda Sin duda Uno lo contrasta Con el primer Ministro de Hacienda Que tuvimos En el gobierno De la presidencia De Bachelet Hay un abismo De diferencias Sin duda Pero creo Que estos errores Estos errores Que se cometen No hay que mirarlos A la pasada Yo creo que Son errores Que vienen a dar cuenta De una situación Que en lo personal Es bastante Reíste Bastante gravedad Porque claro Seguramente El ministro de Hacienda Va a reembolsar Y va a reintegrar Esos dineros No tiene que ver Con eso Tiene que ver Con que primero que nada En la campaña pasada La campaña presidencial pasada Una de las cosas Por la que nos dieron Duros a la nueva mayoría Fue justamente Por el tema Del nepotismo Sin duda Y por favor O sea Cuando yo hablo De nepotismo No estoy desconociendo Lo que hizo La nueva mayoría Es cosa Revisar los mapas También De la administración Pública Uno se va a encontrar Con que estaba El yerno La nuera El hijo Estaban todos metidos Pero si yo critiqué eso Y como consecuencia De las críticas Feroces que hice En el caso de Piñera Cuando criticó a Goich Muy fuertemente Por los familiares Que tenía En la administración Pública Nosotros que después Yo asumo como ministro En el caso De ministro Larraín Y me comprometo A que vamos a tener Un gobierno austero Una gestión austera De cuatro años Yo creo que Hay que tener cuidado Porque finalmente Aquí lo que No estamos cumpliendo No estamos a la altura De las circunstancias Es con la confianza Que tenemos que generar En la ciudadanía Y en el caso De ese discurso Que se levantó En campaña Que permitió Que muchos chilenos Finalmente optaran Por apoyar A Sebastián Piñera Para la presidencia Del país Entonces se está jugando Con la confianza De los chilenos No estamos contribuyendo A establecer los puentes Para hacerlo al revés Recuperar La confianza Que existe O que debería existir De la ciudadanía En términos generales Con los partidos políticos Y con los actores De la política nacional Por el contrario Estamos nuevamente Entonces Queda de manifiesto Algo Lo que a mí Me parece que a mí Es complejo La demagogia Se impone nuevamente Cuando yo estoy en campaña Y quiero ganar un voto Soy capaz de decir lo que sea Con tal de capturar ese voto Después Da lo mismo Y yo creo que el después No da lo mismo Bien Vamos a volver con el Obispo Rasturi Pero después de Iván Vera ¿Qué te parece Toda esta situación Bochornosa Que ha pasado Con estos actores Del gobierno Del presidente Piñera Con estos retrocesos En los nombramientos ¿Qué te parece Toda esta situación? Bueno Como en el tenis Errores no forzados Quizás todavía queda Falta experiencia Política De ser menos soberbio Yo creo que hoy día La comunidad La sociedad Exige mejores estándares De no solamente Ser También parecer Yo creo que El gobierno Estos autogoles Los hacen Difícilmente Le hace más difícil El poder Comunicacionalmente Colocar Este tema Que en campaña Tuvo alguna rentabilidad Quizás Pero en lo grueso El gobierno de Piñera En los primeros dos meses Ha dado el ancho Porque todos los índices Macroeconómicos Los grandes temas Las cinco reformas Estoy hablando Estoy hablando de la sensación Del apoyo De todas las encuestas De todas las encuestas Que le han dado Mayor respaldo Que incluso Que cuando salió En la elección Yo creo que Chile en definitiva Se está quedando Con el vaso medio lleno Que es En definitiva Que A pesar de estos errores No es forzados Yo creo que Lo que Nos llama El gobierno A seguir con estas políticas De crecimiento A dar más empleo A mayor Severidad fiscal A austeridad Porque nuestros vecinos Cualquiera sea el país Que uno ha tenido La suerte de recorrer Nosotros vivimos En un paraíso Con las políticas De crecimiento Con todo lo que Nos podemos llevar A seguir creciendo Estos errores Yo creo que Lo van a llevar Al gobierno Y no me cae duda Que en el gabinete Ya estarán haciendo Los ajustes necesarios Para que Estos errores no forzados No logren cambiar La agenda país Que ahí Yo creo que De verdaderamente Lo han hecho Muy bien El gobierno de Piñera Y obviamente Y esperamos Y yo creo que Así va a ser El Frente Amplio Y la ex nueva mayoría Están llamados A recoger el guante Para que este país Siga creciendo Ahora que Jesús Vázquez Quedó pendiente La pregunta Respecto al obispo De Rasur ¿Qué pasa en una iglesia Católica Que es Por naturaleza Absolutamente Jerárquica Y El obispo De Rasuris Se niega a ir A esta convocatoria Que es propiciada Por el Papa Bueno El cardenal de Rasuris Hoy día Es un obispo Emérito Para que todo el mundo Lo sepa Para efectos No estaba obligado No estaba obligado A asistir a la convocatoria Porque en estricto rigor A ver Déjame terminar Tú me preguntaste Y yo te voy a contestar Tú puedes que no estés de acuerdo Con mi respuesta Pero ese es otro tema Y en estricto rigor Él no está Convocado A este encuentro Con los obispos Que son parte De la conferencia Episcopal de Chile Pero ese tiene un trasfondo Yo creo que Rasuris Como Medina Hoy día Después de toda esta situación Que se ha generado Y después de la actitud Que ha tenido El Papa Francisco No tengo duda De que hoy día Muchos van a querer No estar en esa reunión Si alguien se imagina Que el Papa Va a aparecer En la Basílica de San Pedro Decapitando A cada uno de los responsables Eso no va a ocurrir Si alguien quiere Algo tan espectacular Como eso Eso no va a ocurrir Pero para el mundo cristiano Para el mundo católico Del cual yo soy parte Yo no tengo duda Que viene un tremendo remesón Para la Iglesia El Cardenal Rasuris Hoy día Que vaya O no vaya No es gravitante ¿Y si no va a Barbos? Déjame decirte Que vaya o no vaya No es gravitante ¿Y te digo por qué? Porque en definitiva Él Fue uno de los que falló Él Fue uno de los que Le origió mal al Papa Él fue uno de los que Estuvo Porque esto No se supiera Pero entonces te contradice Te estás contradiciendo Entonces Te estás contradiciendo Entonces debería ir No ¿Por qué te lo digo? Voluntariamente No Voluntariamente Que no lo inviten No me estoy contradiciendo Lo que pasa es que El Cardenal El Papa No lo va a remover ¿De qué lo va a remover? Si ganan Él hoy día Es una figura Él está jubilado Pero sabe Tiene información Él está jubilado Mira Él La información Que tiene Hoy día La tiene el Papa Y la tiene el Papa De primera fuente Y la tiene el Papa Porque además Enmendó el error Que cometió En algún minuto Y envió A un hijo Preclaro De la Iglesia En buena hora Al arzobispo Chicluna Que hoy día Es el hombre Que le ha entregado Un informe Grueso En relación A lo que aconteció Y ese informe Lo recogió ¿De dónde? De testimonio No solamente De las víctimas Que salen en la tele Fue un testimonio Que recibió De muchas personas Más que se atrevieron Y que confiaron En este obispo El obispo Martés En buena hora Y que evidentemente Eso es hoy día Una de las fuentes Que tiene el Papa Para efectos De poder resolver Yo creo De la manera Como lo va a hacer ¿Y qué te parece Este apapachamiento De Caradima Con Barros? Bueno Si ha sido Si fue su regalón Toda la vida Yo creo que Sería Impresentable Que le diera La espalda En esta hora Pero Obviamente Todos los que Hemos seguido De ser Que este tema Hemos tratado De informarnos Lo más que podemos Evidentemente Que lo que ahí Se produce Es tratar De lavarle más Que en la última hora La última pregunta Dentro de este mismo Ámbito para ti Porque después Ya vamos con Los últimos tres minutos De cada uno Pero ¿Tú estarías de acuerdo Con que En tu iglesia La iglesia católica Existan sacerdotes Pero que sean mujeres Y que se incorpore La mujer también Y pueda llegar Hasta ser Papa Mira Yo creo que Uno de los grandes problemas Que ha tenido La iglesia católica Sin duda Que ha sido Una institución De hombres Me refiero al género Sin duda Y ese es un problema Que a lo largo De la historia Ha jugado Bastante en contra Y que hoy día Está cobrando Muchas facturas Básicamente Porque Tú no puedes Pretender En los tiempos Que corren Hacer instituciones Tan estancas En donde solamente Aquí tienen Tienen la posibilidad De ingresar Y la posibilidad De ejercer En los cargos De sacerdotes Y otros más Solamente hombres Ahora Yo una cosa Aquí quiero agregar Mira Respecto a todo Este revuelo De repente Uno se concentra En la crítica Se concentra Básicamente En los aspectos Negativos Yo no tengo Ningún problema En eso El tema Es que En Australia Esta es una situación Que el gobierno Australiano En el año 2012 Se hizo cargo Porque yo tengo Algunos datos Que si me permiten Los puedo señalar El año 2012 Se constituyó Una comisión Que a la que Convocó Julia Giller Que era La primera Ministra De Australia La comisión Real Así se denominó Que se dedicó A la investigación De todos estos casos De abuso De menores De parte De miembros De la iglesia Entre el año 1950 Y el año 2017 Mira las cifras Que se arrojan En 5 años De trabajo Esta comisión Recibió 42.000 Llamadas De personas Que estuvieron disponibles A hablar al respecto 8.000 sesiones De entrevistas ¿Saben lo que Se concluyó? 6.875 Menores En Australia Durante todo ese periodo Fueron víctimas De abuso sexual De los cuales ¿Por parte de quién? De los sacerdotes De los miembros De la iglesia De los cuales 2.489 Estudaban en colegios De iglesia católica 1.880 Abusadores De los cuales El 96% Eran varones Gente de iglesia Entonces Y otra cosa Que es interesante ¿Qué pasa ahí? Déjame decirte Alguna cosa Que es bien interesante El tiempo transcurrido Entre el abuso Y cuando la persona Está disponible De hablar ¿Sabes cuántos años Transcurren en promedio? La comisión Leyó la comisión 33 años ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Vergonzoso! Ahora yo me quiero Quedar Con las recomendaciones Que hizo esta comisión Primero Que estos delitos Sean imprescriptibles Segundo Denunciar a la justicia Civil Protegiendo siempre La identidad De la víctima Tercero Que la congregación De la doctrina Para la fe Tenga cortes En el país De tal manera De hacer mucho más expedito El tratamiento De cada una de estas causas Y en tercer lugar A pesar de que no se establece La relación De ser O sea Causa y efecto Señala De que hoy día Recomienda De que Los sacerdotes El celibato Sea optativo Y nos quedan ya Los últimos minutos Para que cada uno Diga lo que estime conveniente Pero también No podemos dejar De mencionar De que Está En toma La Universidad Austral de Chile Por supuesto Que hemos visto Como las dependencias Están absolutamente Cerradas Y con carteles En el sector De Peyuco Como así también Tengo entendido En Valdivia Y otras instituciones Que se han sumado A estas movilizaciones Donde sobre todo Las estudiantes Mujeres Abogan Porque exista Mayor respeto Mayor cuidado Con respecto A situaciones Relacionadas Con acoso Y abuso Sexual Al interior De las instituciones Así también está La Universidad de Chile En Santiago Y otras universidades Y otros centros De formación Y también colegios Que se han ido sumando A estas movilizaciones Donde la mujer Tiene que ser escuchada Y también se tienen Que implementar políticas Que vayan En absoluta defensa Y en respeto Y en respeto De nuestras mujeres Y que por supuesto Por lo menos yo Apoyo completamente Estas movilizaciones Mira Antes de hablar De las tomas feministas Que están ocurriendo En varias universidades Lo que narra COSUD Y eso tiene que ver Además porque Hay muchos países Que subsidian A la Iglesia Católica Austral es una de ellas Otro Alemania Alemania es un país Que subsidia enormemente A la Iglesia Católica ¿Y cómo subsidian ¿En dinero? En dinero En España Lo mismo ocurre Y en Irlanda Por lo tanto Allí la capacidad De que el Estado O que los gobiernos Intervengan Tiene mucho que ver Mira Si son los últimos Tres minutos A propósito de eso Bueno La semana próxima Estaremos muy atentos Porque este lunes 14 Deben estar todos los obispos Incluso estaba leyendo Que el obispo Barro Estuvo dos semanas En España Y ahora se dirigía a Roma Y por tanto Del 14 al 17 de mayo Están los obispos chilenos Con el Papa Así que esperemos Que el próximo fin de semana Tendremos novedades Va a ser una semana Muy importante Para la Iglesia Católica Chilena Y para la Iglesia Católica Universal Mira Como los estándares Están cambiando En todo ámbito de cosas Esta semana Estamos viviendo Las tomas universitarias De los movimientos feministas En buena hora Porque tiene que ver Con Una educación no sexista Perdona No es movimiento feminista Sino que es De estudiantes Que están En contra de los acosos Y abusos sexuales Pero no Pero le llaman Ellas mismas Se llaman tomas feministas Y tiene que ver Con una educación No sexista Cambio en las mallas Curriculares Capacitación En materia de igualdad De género Y un ministro Como interlocutor De hecho La universidad Que es más avanzado En un protocolo especial En la Católica Valparaíso Y esto fue Porque en el año 2015 Hubo acusaciones Con algunos profesores Digamos De acoso sexual Y a partir De lo que Estaba pasando Igual con el decano De la Facultad De Derecho En la Universidad De Chile En la Universidad Austral Y en buena hora Que esto ocurra Porque Los estándares Son otros Esto ocurre En la industria Televisiva Debe ocurrir También en la industria General Debe ocurrir En la sociedad Chilena Así como Yo comparto Plenamente Yo también Tengo mis dudas Por ejemplo Con algunos Decretos comunales Con respecto Al tema De los piropos Ahí yo me quedo Más con la visión Francesa En la Caterina De Neuf Que el planteo Digamos Que también Va a estar La capacidad De seducción Porque no confundamos Un piropo Con un gravato No confundamos Un piropo En buena hora Con la insolenza Con la grosería Con la lujuria Con la insolencia Ahí yo tengo Mi Pero Pero Mira Algunos Temitas locales Antes de despedirme Yo creo que Seguir ojo Con el comercio Un volante Un segundo Temita Para los auditores Somos testigos Estos días Que el hogar De Cristo Cambió recién En el sector De Miraflores Pérez Rosales Y mucha De la gente Que durmiendo En el hogar De Cristo De arriba En calle Wynn Están durmiendo Estos días Afuera De los bancos En el centro De Puerto Montt Y los bancos Están cerrando Y por tanto Mucha gente Allí hay un tema Y saludar A Deportes Puerto Montt Que cumplió 35 años Esta semana Se saludó A los fundadores Del club Y en buena hora Vayan saludados Y este fin de semana Se juega con Santiago Wander Que espero que le vaya Muy bien Al Club Deportes Puerto Montt Con Santiago Wander Repal Paraíso Ahí vimos a Sebastián A Obreu También enviando Un caluroso saludo A su ex club Y también Tiene bastantes problemas Al parecer En su club Actual Que anda pateando Mesa O pateando piedras Como decía Jorge González Con su paz Que tiene sus Tres minutos Disponibles Para decir Lo que estime Conveniente Bueno Respecto al tema Del acoso sexual Estudiantil A mi parece Que es tiempo Como bien lo dijo Hardy Los tiempos han cambiado Y yo creo que Tenemos que empezar A actuar todos Con más prudencia Y bueno Yo creo que Mira Esta es una cuestión De formación Los tiempos han cambiado De tal manera Que nosotros Los padres Tienen una tremenda Obligación Con nuestros hijos Yo creo que Ya está bueno Ya de seguir Formando princesita Y formando Superhombres Yo creo que Tenemos que incorporarlos A la sociedad Como corresponde Y esa es una tarea De nosotros Los padres Que estamos hoy día En la pelea de educar Los colegios Exactamente lo mismo Yo creo que hoy día Esta diferenciación De repente Que se genera Tan absurda Entre hombres y mujeres Me parece que Ha redundado Muchas veces En esto En que de repente El género nuestro No reconozca el INDE Y yo creo que Ya es tiempo Y eso se traduce Por ejemplo En la universidad En donde hay Académicos Y profesores Que se sienten Con poder Para poder también Tratar de Abordar directamente A una alumna Y cosa que Es lo que dio origen En el caso De la universidad De Chile Dio origen A la denuncia Que se hizo Porque Justamente El académico De la escuela De derecho Carlos Carmona Miembro del tribunal Constitucional Y el que está Hoy día en entredicho Y lo que está Más en entredicho Es la forma Como se investigó Esta denuncia Razones por las cuales Tomaron la decisión De ir a la corte De apelaciones Y presentar Un Presentar un recurso De tal manera Que permitido Que esta investigación Se avara Y se esclarezca Porque ahí también Se demuestra Una desigualdad De género Espantosa Y esa es la denuncia Que se está haciendo También Porque claro Él puede Está suspendido Tres meses De sus funciones Pero ¿A partir de qué? ¿Qué es lo que se investigó? ¿Qué es lo que dice el sumario? Nada de eso Nada de eso Se sabe Y la persona afectada Y la persona que denunció No ha podido tener acceso A esa información Por lo tanto Eso lo está haciendo Vía tribunales Y como eso también Parecía que no es suficiente Hoy día se están organizando A nivel país Para efecto de qué De poder Llamar la atención Fuertemente De lo que está pasando Y en buena hora Don Iván Vera Tiene sus tres minutos Disponibles Bueno Todo lo que tiene que ver Con la relación A los colegios Públicos Particulares subvencionados En particulares pagados Cada colegio Tiene su reglamento interno Y en ese reglamento interno Se protege Con igualdad de derechos Para todos los alumnos Todo lo que tiene que ver Con estas políticas Que cuidan el pudor Las buenas costumbres Y si alguien Obviamente Tiene una manifestación distinta Esa persona debe cuidar Que dentro del recinto escolar Se mantenga En términos Completamente Académico Y exterior Al colegio O a los recintos De Púbuli En este caso De los colegios Él o ella Pueden hacer cualquier manifestación Con respecto a un pololeo O ese tipo de cosas Por lo tanto En los colegios Está súper regulado Está en el reglamento Estamos hablando de pololeo No tenemos buenas costumbres No tenemos buenas costumbres Es un tema Lo que está pidiendo Este movimiento Es algo mucho más profundo Que el Ministerio de Educación Aplique un solo criterio Para toda la educación Pero no interrumpamos Pero no interrumpamos los tres minutos Yo estoy diciendo que está regulado En los colegios Para evitar cualquier problema De alguien que se pueda sentir atorpellado En sus derechos Está protegido para todos En cada reglamento interno En un colegio Estoy diciendo que bueno Que está regulado en los colegios Si faltan las universidades Que bueno En buena hora Que lo hagan Después Yo creo Que en estos tres minutos Yo me quedo siempre Con la buena noticia De que este gobierno Del presidente Piñera Está haciendo una agenda De derecha social Me quedo con Todos los beneficiados De los centros De formación técnica De los institutos profesionales Niños que no tenían O jóvenes Que no tenían la posibilidad De seguir estudiando Con gratuidad Y me quedo Con que la sala Cuna universal Es un tremendo avance Porque va a permitir Que nuestras madres Sobre todo Las más necesitadas De un trabajo Puedan salir A poder A generar ingresos Y mejorar El estándar de vida De su familia Así que yo creo Que esta es una buena Semana Esperemos Las noticias De este largo viaje Que van a ser En este caso No es tan largo El resultado Esperamos que sea Más rápido Que el viaje Y tendremos Buenas noticias Seguramente La próxima semana Muchas gracias A todos ustedes Y por supuesto Al día de la madre Bien merecido Porque realmente De ustedes Para todas las madres Del mundo Han hecho la pega En mostrar Ese amor infinito Hacia todos Nuestros defectos Y con toda la humildad Enseñarnos el bien Y el progreso En cada familia Por supuesto Y también no dejar De mencionar Este fatal accidente Que ocurrió El fin de semana Pasado Camino a Río Pueblo Con un bus Con 40 personas Que tengo entendido Que eran militares Provenientes de La ciudad de Osorno Donde falleció Lamentablemente Uno de ellos Y hay algunos Y hay algunos más Que están En revisión Y atención Médica Pero también Lo más importante Es que hay un Llamado de atención Pero muy importante Porque nuestra región Deja bastante Que sean Aún en temas De conectividad Hay muchas zonas Apartadas Camino a Chaitén Por ejemplo O también a Río Puelo Donde todavía No hay asfalto No hay siquiera Estas columnas De protección Y caminos Absolutamente De alto riesgo Y que Por ejemplo Propician Que ocurran Accidentes Lamentables Como este Donde afortunadamente No hubo una tragedia mayor Porque pudo haber sido Mucho mayor Pero efectivamente Hay un llamado De atención Para que las autoridades Respectivas Se preocupen De también Asignar recursos Para la conectividad De nuestra zona De nuestros territorios Y también en Puerto Montt Hay millones De eventos Como se le llama O de hoyos El otro día Me tocó presenciar Camino a la universidad Ahí en Anahuac Una persona Que estaba Un ciudadano Común y corriente Con una pala Y un balde De tierra Tapando un hoyo Y cobrando Por ese servicio A los que pasábamos Por ahí Por ese camino Por ese sector Entonces También Y lo quiero decir En la mejor De las buenas ondas Para que no se malinterprete Lo que voy a decir Ni se tome Por el lado Que no corresponde Pero creo que Hay que atender Muchas situaciones Relacionadas Con el bienestar Y con El mejoramiento Del estándar de vida Para las personas Que vivimos también Aquí en Puerto Montt Hay muchas calles Que están muy deterioradas Hay mucha inseguridad En los caminos Cuando ahora Se avecinan Las heladas Por ejemplo Sabemos que ocurren Muchos accidentes La rotonda Ni hablar Por ejemplo El tema de los accesos Y también Quería decir Que Por ejemplo En ciudades tan saturadas Como lo es El Distrito Federal En México Hicieron efectivamente Caminos Carreteras Y rutas Por sobre la ciudad Yo creo que Cuando las ciudades Empiezan a colapsar Y Puerto Montt Está demostrando Ser una ciudad Colapsada No hay que descartar Por ejemplo Tener Caminos Alternativos Y el mejoramiento De las rutas Por ejemplo Porque el acceso Al principal Aeropuerto De la región Y uno de los tres primeros A nivel de país Es un cuello De botella O sea Si alguien quiere viajar Tiene que irse A lo menos Tres o cuatro horas Antes al aeropuerto Porque si se va En una hora Pic No va a poder Llegar a destino Así es que Eso quería decir En mis últimos Tres minutos Y por supuesto Nos dicen Que tenemos Dos minutitos Y antes de terminar También Comentarles Sobre esto Que también nos enteramos De que el municipio De Puerto Montt Es el que más Pagó En viáticos El 2017 De viajes Tanto nacionales Como internacionales Y es la segunda Con mayor número De viajes De todas las demás Comunas del país ¿Qué te parece Esta situación Que apareció También en la prensa En Chile ¿Sabes qué? Yo vi Primero hace dos semanas Dos domingos atrás Se dio una Mercurio Santiago Y vi el reportaje En Chile Me parece Justo con respecto A Puerto Montt Porque las imágenes Que muestran Son varios concejales Otras comunas Que están ahí Con la guatita al sol Tomando Caipirín Y lo que sea Porque en el caso En el caso De los viajes A Miami Son importantes Porque tiene que ver Con la industria Del crucero Me parece De verdad En particular De ese reportaje Ir a Miami Claro que es más caro Porque además Fue un concejal O dos concejales Fue el alcalde No como otras comunas Que muestran Que van a concejales Completos Están tomando solcitos A mí me parece Que aquí Caen Justo por pecadores Como dirían Los viajes A Miami A mi entender A mi entender Se justifican En la medida Que esto traiga Más progreso Para Puerto Montt En la industria ¿Qué te parece Más inhóspito Todo? Porque esa es la verdad Entonces a mí me cuesta Entender un poco Se me genera Un cortocircuito Entre esta realidad Del tema De ir a Miami Y de ir a promocionar El tema de los cruceros Mira Los cruceros Van a venir igual A Puerto Montt Y los cruceros Están viniendo Igual hace mucho rato A Puerto Montt Yo creo que Más que Estos Disculpa Que no están así Disculpame Pero para eso Perdió cruceros Con una mala gestión Municipal Lo que yo estoy viendo acá Lo que yo estoy viendo acá Es que no hay nada No hay valor agregado En relación Al tema de los cruceros Acá si tú recoges La información En cualquier comerciante Del centro De Angel Mó Recorriendo Todas las zonas centro Que te va a decir lo mismo Llegan los cruceros Y esto no es de ahora Llegan los cruceros Se bajan los turistas Y se los llevan A recorrer La cuenca Del lago Yanquiúe Y nosotros No los vimos Entonces Ahí donde está Mi reparo Que es lo que hemos hecho Y donde se nota Efectivamente Este trabajo Que se está haciendo Entonces cuando Dicen mira Se gastaron tantos millones Y yo lo contrasto Con lo que tenemos acá Como resultado En Puerto Montt Yo digo ¿Sabes qué? No me cuadra ¿Qué te parece Que estemos encabezando Este ranking? Mira yo comparto Lo que dice Harry Que colocar en el mismo contexto Desconsejarles Bañándose en río En playa Copacabana Y una gestión De personas Tratando de vender Nuestro producto Seguir haciendo La política de gestión De los cruceros Yo creo que son El reportaje Me da la impresión Que no es justo Pero también A la misma Prefiero también decir Que a mí Eso no quita Una cosa En el caso de Puerto Montt No quita Que se vaya haciendo Esta gestión De seguir vendiendo Nuestra ciudad Con los cruceros Pero tiene que ir Apalancada Tiene que ir Conectada Con la política Real de turismo De la ciudad Si eso va a ser Que vayamos Para que Vengan mejores cruceros Mayor cantidad De divisas Y también Para que esté El comercio abierto El domingo Para que esté Más aseado Para que el comercio Este abierto Para que no esté En todo Una guía De perros En este caso Vago No, yo creo que Son las dos cosas No podemos perdernos En una y la otra Perfecto Y por supuesto Que hemos visto También la reacción En las redes sociales Sobre estos temas Y no podíamos dejar También de comentarlos Como programa Porque efectivamente Lo que queda Para la gente Es que hay aquí Una especie de roche Y nos están priorizando Los recursos Para los problemas Reales de la ciudad Entonces Es lo mismo que pasa Con el tema De la pileta Que también está En cuestionamiento Ciudadano Y que uno ve las redes Y que uno ve las redes Es pura pervia Es verdad Comunicacionalmente Mal imagen Bueno Ese es un tema Es un tema Un tema Re importante Muy bien Por nuestra parte Estamos despidiendo Este programa En esta semana Muchas gracias A nuestros panelistas Habituales Muchas gracias Iván Vera Que tengan una buena semana Igual para todos ustedes Muchas gracias Muchas gracias Que tengan una buena semana Igualmente para ti Una buena semana Para Jardinite Muchas gracias Le aviso a mi madre Que iríamos el domingo A saludarla Por supuesto Que compartimos los saludos Los afectos Y también el reconocimiento Y también el reconocimiento A todas nuestras madres Pero también Decir Y ojalá no te enojes Jardinite Con lo que voy a decir ¿Qué pasa conmigo? No, no Ojalá que no te enojes Pero también Hay mucha Mucha desigualdad Aún en nuestro país Entre hombres Y mujeres Y eso también requiere Una atención Lo estoy diciendo Desde mi punto de vista No, no Te lo dije en broma Que no te vayas a enojar Por lo que digo Gerardo Gerardo tiene un problema Conmigo Y tendríamos que resolver No, no Yo no tengo Ningún problema contigo Solo que De repente tú me dices Oye, pero ¿Por qué estás diciendo esto? No sé No hay ningún problema Muy bien Que tengan una muy buena semana Como así también ustedes Que nos ven Cada fin de semana También durante la semana Con nuestro programa Agenda Abierta A través de la señal 12BTR A través de Vértice TV Para toda la región de los lagos Que tengan un muy buen Fin de semana Y una muy buena Semana entrante Muchas gracias Por su alta preferencia Y nos vemos La próxima semana Hasta pronto ¡Gracias!